Bueno, a continuación vamos a recibir a nuestro querido asistente nacional, Fray Ramón Morillo, quien nos va a exponer consuelo de Dios a los enfermos. Fray Ramón nació en Machiques de Perijá, en el estado Zulia. Se especializó en teología en la Universidad Gregoriana de Roma. Estuvo de misión por más de 10 años entre Santa Elena de Guayrén y Cabanayén, en el estado Bolívar, conviviendo con los indígenas femones, encargado de la formación de los jóvenes formando capuchinos. Actualmente es profesor en el ITES, formador en el Fondo Viciado Capuchino y asesor espiritual nacional de la Orden Franciscana Seglar de Venezuela. Bienvenido, querido Fray Ramón. Buenas tardes, hermanos. Pase y bien. Pase y bien. Bien, yo intento hacer una reflexión sobre el hermano José Gregorio Hernández, consuelo para los enfermos. Dice el Papa Francisco, Cada santo es un mensaje que el Espíritu Santo toma de la riqueza de Jesucristo y le regala a su pueblo. Por eso, la santidad es el rostro más bello de la iglesia. En el documento, Caudate y Exultate o Vocación a la Santidad. Los seguidores de Jesús, que somos nosotros, vivimos el Evangelio impulsado por el Espíritu. Y eso es lo que llamamos espiritualidad. Vídase con el Espíritu, vida en el Espíritu. Francisco de Asís fue esa persona, ese seguidor de Jesús, que impulsado por el Espíritu, vivió el Evangelio y abrió un camino de vivirlo de una manera diferente. Y por eso es que permite a muchos después vivir de esa manera el Evangelio en el mundo. Con unas características muy particulares. Viviendo como hermanos, viviendo como hermanos menores, hermanos dentro de la iglesia, en una vida de oración, en una vida de misión, en un proceso de conversión, con un respeto y admiración por la naturaleza, con una ternura en la relación con la Madre de Dios, una admiración con la Eucaristía, y siendo portadores de la paz y el bien. Y así presenta, impulsado por el Espíritu en la iglesia, una nueva manera de vivir el Evangelio, lo que llamamos el carisma franciscano o la espiritualidad franciscana. José Gregorio, como han explicado las hermanas, lo hemos exaltado demasiado y lo hemos visto como muy milagrero, y por eso lo hemos considerado como muy lejano. Sin embargo, cuando nos acercamos a él y descubrimos quién es su figura, partimos de este principio. Un hombre íntegro y con un vigor de vida tremenda, incansable. Era hijo de familia donde los valores éticos y evangélicos eran la práctica cotidiana de todos en el hogar. Dentro de ese horizonte, pudo darle sentido a todas sus inquietudes, porque allí, como escuchamos a las hermanas, fue aprendiendo en su hogar los valores, cómo vivirlos y cómo hacerlos realidad. Inspirado por el Espíritu Santo, es como entonces comienza a vivir de una manera muy propia y particular su vocación cristiana. Era un hombre amable, bondadoso, generoso, abierto, de corazón a los demás y sin malicia. Nos dice su discípulo Rafael Riesken, Fue siempre un hombre de fe y en lo tocante a sus manifestaciones psíquicas, antes que irritable, era suave y antes que veleidoso, fue ecuánime. Nos muestra en todo momento su energía física y moral y ajeno a toda astucia, mentira y terquedad, su vida descurre por caminos claros en busca de la verdad. O podemos ver un hombre con ese vigor, con esos valores éticos, morales, evangélicos, que van a regir su vida y sus relaciones interpersonales. Un hombre íntegro, pero también un seguidor, centrado en Jesucristo y en su evangelio como buen franciscano. Todos sabemos que nosotros los cristianos somos llamados por Dios para recorrer el camino hecho por Jesús, el Dios que vino a formar parte de nuestra historia. Un camino que está enraizado en un entorno temporal y social, situado dentro de unas dimensiones y posibilidades culturales. José Gregorio Hernández vivió en su momento, nosotros vivimos en nuestro momento, Francisco de Asís vivió su momento. Por eso es que el seguimiento de Jesucristo es lo que nos define y nos tiene que identificar con su causa, que es el reino, pero dentro del momento histórico y cultural que nos toca vivir. Como cuando Jesús llegó a Nazaret y presentó su proyecto de vida. Nosotros nos convertimos en seguidores de Jesús en nuestro momento histórico. José Gregorio Hernández también vivió en su momento histórico el seguimiento como una experiencia de amor dentro de su historia y dentro de su gente, de sus contemporáneos. Participó de todo lo que era su mundo. Por eso es que se convierte en un seguidor de Jesucristo desde su realidad humana. Nos afirma uno de sus biógrafos cercanos, Eduardo de Gema. Es un hombre de una espiritualidad fina, de sentimientos nobles y natural, de cualidades que nunca Dios niega al que se las pide como verdadera fe y ansias de la santidad, que no es otra cosa que el amor y la unión con Dios. Este hombre íntegro, vigoroso, este seguidor de la profundidad evangélica también es un testimonio de la vida franciscana. Como decíamos, San Francisco, impulsado por el Espíritu inició una nueva manera de vivir el Evangelio y de presentar esa vocación dentro del mundo. Hasta Francisco de Asís solo se conocía la vida monacal. Francisco va a abrir una nueva manera de vivir el Evangelio dentro del mundo. Y allí, cuando comienza a vivir el Evangelio dentro de sus coordenadas y dentro de su mundo, se le unen un grupo de hombres y funda la primera orden. Después, Clara, impulsada por el Espíritu, y con ella funda la segunda orden, la orden de las Clarisas. Y también se acercan seglares que quieren vivir como San Francisco, pero desde sus hogares. Porque todos los terciarios que escuchan conocen bien la regla y la constitución tres y la regla número dos, donde define que es la orden seglar como esa institución desde sus hogares para vivir el Evangelio como Francisco de Asís. José Gregorio es un hombre de una fe profunda y él quiere vivir su vocación a la santidad de una manera radical. No se conforma con una mediocridad de vida. Y por eso intenta consagrar su vida en las cartujas. Como escuchamos a las hermanas, no pudo por su dureza. Luego quiere consagrar su vida en la vida, en el ministerio sacerdotal. Tampoco puede. Y por eso es que entonces busca consagrar su vida dentro de la orden franciscana seglar. La orden franciscana seglar es para la iglesia un carisma, un don dado por el Espíritu Santo a la iglesia. Inspirada e impulsada por Francisco, pero es un carisma dado por el Espíritu Santo para edificar la comunidad de los seguidores de Jesús, la iglesia. Por eso, como pretender, negar o decir que que este seglar franciscano no formó parte de nuestra fraternidad, es lamentable porque todos los datos históricos, y ahorita veremos lo de muchos escritores, como lo apuntan, porque los movimientos apostólicos dentro de la iglesia nos dan una identidad particular y local. Nosotros somos parte de la familia humana, pero si no tenemos una familia local, terminamos deshumanizados o aislados dentro del mundo y no podemos vivir esa relación y esa socialización que necesitamos como seres humanos. Por eso tenemos una familia local a la que pertenecemos y de la que formamos parte. La iglesia es una iglesia universal, pero nosotros tenemos una iglesia local a la que pertenecemos, que es las parroquias. Bien, la orden franciscana seglar es una institución universal, pero nosotros tenemos un sentido de pertenencia a esa orden franciscana seglar mundial dentro de nuestra fraternidad local. José Gregorio Hernández quiere vivir y consagrar su vida dentro de esa dimensión de la orden franciscana seglar donde encuentra impulso, hermanos, fuerzas para luchar, para seguir, para encontrar elementos con los cuales pueda acercarse al evangelio y a la vivencia de Jesucristo. Y por eso es que entra a formar parte de la misma. Y todos los escritores nos hacen ver como apuntaban las hermanas, como el 7 de diciembre de 1899 consagra su vida para vivir el evangelio como Francisco de Asís dentro de la orden franciscana. Dice de Gema, profesaba una veneración y devoción singular por el seráfico padre de San Francisco de Asís porque su alma sencilla se veía reflejada en aquel santo que quiso hacer de su vida un manso riachuelo de sencillez. Pertenecía a la venerable orden tercera de San Francisco. Frecuentemente se le veía en la iglesia de las Mercedes lucrando toda indulgencia que le permitían sus múltiples ocupaciones. José Gregorio Hernández no se conformaba de ser un cristiano católico del montón. Deseaba vivir su bautismo y su fe y la exigencia de ser seguidor de Jesús de una manera profunda. Por eso es que nos hizo una escritora más reciente en su afán de perfeccionamiento personal en sus idas diarias a misa en la iglesia de la Merced conoce la orden franciscana de San Francisco una orden para personas seglares que desean vivir la espiritualidad franciscana pero no en un convento sino en sus casas. Y se unió a ellos y compartía la lectura del evangelio las oraciones, la vida fraterna tanto con personas muy selectas en la ciudad como con personas humildes. Esto nos lo afirma María García de Fleury. Y después yo seleccioné de muchos autores toda esta nota, ¿no? Autores antiguos y más recientes en su libro, en nuestro tío José Gregorio Hernández Ernesto Hernández, su sobrino dice, en la iglesia vivió y murió tales palabras pueden ser el epitafio del tercer de un terciario franciscano cuya trágica muerte llora la patria y la ciencia. El mismo Ernesto Briseño en el libro Homenaje a José Gregorio Hernández cita al padre Vegamián diciendo hacemos saber que la instancia del reverendo Fray Antonio de Vegamián custodio de los reverendos padres Capuchino y postuladores cesanos se ha promovido en esta curia metropolitana el proceso de beatificación del siervo de Dios José Gregorio Hernández será franciscano terciario franciscano favorecido en Caracas. Eduardo de Gema en la oración que componen para este presentar la causa de beatificación en esa oración dicen seráfico padre Francisco alcánzale a este insigne hijo de la orden tercera José Gregorio Hernández el honor de ser elevado a los altares. Giovanni Paoli un escritor italiano y se controlaba su cuerpo con ayunos para que este hermano Asno no dominara el espíritu utilizando el lenguaje franciscano Francisco llamaba al cuerpo hermano Asno en honor supremo al padre Francisco al que admiraba porque era terciario franciscano. Después aparecen unos actores recientes como más digo más cercanos como Manuel Díaz Álvarez que dice resalta también esta idea Nicolás Rueda un sacerdote que escribe en la edición Estrípode también resalta la idea Alfonso Guerrero que escribe un libro que se llama Cristianos de Hoy donde aparece José Gregorio Hernández y resalta esta idea Rafael Férez Cordero un sacerdote diosesano de la dioses de la Guaira que escribe también un folleto donde resalta esta idea Augusto Natali quien dice que profesó y coloca a Fray Baltasar de Lodare quien recibe la profesión para ser terciario de la fraternidad de la Merced y después otro dato hay una cita del ministro general de los hermanos capuchinos Clemente Blisenyer en el año 1969 él hizo una gira por Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela y aquí le habla a los terciarios y dice conozcan y vivan la doctrina franciscana es necesario que el terciario tome conciencia y las fraternidades se hablan a la iglesia y a las necesidades de nuestros hermanos los hombres porque así compartió nuestro hermano José Gregorio Hernández quien pronto será nuestro primer santo venezolano después las dos escritoras de la fundación Bigot también hacen lo mismo resaltando esta idea este un periodista actual reciente en noticiero digital Fernando Luis Egaña también habla de esta idea de lo que José Gregorio Hernández hizo parte de nuestra fraternidad el decreto sobre las virtudes heroicas para ser siervo también tiene esta idea y después yo me acerqué a los libros de acta de la fraternidad de la porciúncula y allí en el el 6 de julio de 1919 es decir él murió en el el 29 de junio y el 6 de julio se reúne el consejo local de la fraternidad y dicen allí en el acta que venden un adorno una cortina para por 20 bolívares para recoger el fondo y pagar el funeral del hermano José Gregorio Hernández miembros de esta fraternidad en la iglesia de la Merced y después a los días también mire el acta de la asamblea local y también se reunieron y recogieron 10 bolívares porque eran 30 bolívares el funeral en la iglesia de la Merced entonces hace contar históricamente de que José Gregorio Hernández formó parte pues de esta de esta fraternidad allí allí aprendió a vivir todos esos valores de nuestra espiritualidad la fraternidad dice Eduardo de Gema que le encantaba que lo llamaran hermano la minoridad y humildad ya veremos más adelante cómo atendía a los enfermos en una vida escondida como como lo dice Jesús en el evangelio allí oraba y aprendió también todo ese mundo de la oración allí aprendió a ver la iglesia como mediación querida por Dios para vivir su vocación la eclesialidad el respeto la admiración por los sacerdotes algunos biógrafos cuentan la anécdota que le escribía la familia a algunos sacerdotes porque se sentía comprometido con ello un respeto un amor una obediencia a los mismos dentro de la iglesia un elemento muy franciscano la misión apostolado veremos ahorita cómo se desvivía por los enfermos una vida de penitencia de revisión constante el respeto y el amor por la creación son tantas las anécdotas que hablan los alumnos en los libros de sus sobrinos sobre todo esto de la creación y el respeto por la naturaleza el amor a Jesús eucaristía en su participación diaria y en su oración diaria allí en Santa Capilla entre el Santísimo el amor a la Virgen como resaltaban las hermanas sobre toda la devoción de la Virgen de la Merced pero a muchas otras advocaciones y el apóstol de paz y bien algunos escritores resaltan que el 18 de si el 1918 el 28 de junio se firmó el tratado de paz de la primera guerra mundial y él y había orado y ofrecido su vida para que esta guerra terminara porque él quería que viviera en paz en dicha fraternidad de la iglesia de la Merced participa con sencillez franciscana de su compartir fraterno de su formación y práctica de apostolado con los pobres y necesitado al estilo del pobrecito de Asís nos dice nos recuerda a Fray Avelino de Zedillo no solo había profesado en la tercera orden franciscana seglar sino que era la regla viviente de los franciscanos como Francisco de Asís recibió del cielo el mandato de ir al mundo de ser apóstol en su medio ambiente así vivió enamorado de la dama pobreza dando a su vida un toque de moderación y sencillez fiel a la vocación franciscana llevó el agua de la consolación a las almas atormentadas de los hijos de su pueblo quien este hombre se convirtió en mediación de Dios de consuelo de Dios para los enfermos partimos del principio de que Jesús asume la función de su misión profética y mesiánica curando a los enfermos uno de los hechos que más realiza Jesús y un medio privilegiado es proclamar el reino colocando los signos de la sanación el espíritu del señor está sobre mí porque me ha enviado a y en su misión proclama el llamado a curar a los enfermos porque las curaciones de Jesús son juicios como símbolos de vida de justificación no de condenación una salvación íntegra corpórico espiritual del ser humano Jesús nos descubre el sentido de la enfermedad y el dolor en su pasión y muerte en la cruz pero que esta no es lo último sino el triunfo de la vida en la resurrección de su misterio pascual la comunidad cristiana comprende y hoy comprendemos el sufrimiento y la enfermedad a la luz de los sufrimientos de Jesús en la cruz con fe y esperanza que vence toda enfermedad por eso es un signo del reino Jesús asocia y envía a sus discípulos a sanar a los enfermos hacer preocupación y esto se va a convertir en trabajo dentro de las primeras comunidades y de la iglesia curar atender cuidar a los enfermos como fiel seguidor de Jesucristo y miembro vivo de la iglesia el hermano José Gregorio va a ser de su vida una ofrenda en atender sanar aliviar el dolor y el sufrimiento de los enfermos como explicaban las hermanas tuvo ocasión a la medicina la vio como esta oportunidad de ser mediación de Dios todos tenemos una llamada a existir pero también una llamada a vivir una misión encomendada por Dios y los criterios para discernirla son los frutos buenos si damos frutos buenos si edificamos a la comunidad y se la vivimos en actitud de humildad nuestro hermano José Gregorio llega a comprender que Dios lo quiere como un médico en medio de sus hermanos siendo testigo del paso de Dios en su pueblo que al igual que Jesús como todo un seglar franciscano sea el que pasa haciendo el bien y curando a los enfermos inspirado por la enseñanza del camino de conversión de Francisco y descubre y allí comienza a atenderlos con amor y esa acción se convertirá en dulzura de su alma nos dice Francisco en su testamento así José el hermano José Gregorio también sentirá a los hermanos enfermos los atenderá con dulzura para su alma y de igual manera los atiende nos dice de Gema se preparaba para la consulta como un sacerdote se prepara para su rito ya podía acercarse al dolor al hermano dolor porque era franciscano cariñosamente empapada su alma de la dulzura del sentimiento que le había comunicado el silencio y la música sería más humano en su función sacerdotal casi sagrada de aliviar el dolor de los hermanos hombres enfermos y también Giovanni Paoli nos dice el doctor Hernández se preparaba para acercarse al dolor del enfermo lo hacía con el alma envuelta en dulzura así como todo un franciscano lo afrontaba amorosamente sintiéndose más humano cuando llegaba a aliviar el dolor y el sufrimiento de sus hermanos enfermos una vida entregada a los enfermos especialmente a los más necesitados de su atención y consuelo aunque atendía a todos en todos los biógrafos aparece la escena de cuando curó al hermano del presidente se acercaba con amor al hermano que busca ayudar aliviar consolar el dolor y el sufrimiento físico y espiritual llegando a confortar el cuerpo y las almas de ellos con comida con vestido con medicina y hasta con dinero nos dice Luis Razzetti compañero amigo cercano aunque ideológicamente alejados pero prevalecía la amistad y el amor nos dice Luis Razzetti 31 años consagrados a la práctica del bien bajo las dos hermosas formas de la caridad consagrados a la práctica del bien bajo las dos hermosas formas de la caridad derramar luz desde la cátedra de la enseñanza y llevar al lecho del enfermo junto con el lenitivo del dolor el consuelo de la esperanza una frase lapidaria de Razzetti era un médico profesional que creía en la medicina como que si fuera un sacerdocio el sacerdocio del consuelo del dolor humano se nos dice que tenía una alcancía para recoger fondos con los cuales les compraba medicina y alimento a los enfermos pobres como expresión de que se les vivía por atenderlos con dedicación como invita Francisco a sus hermanos en regla por eso se llamaba el médico de los pobres y nos dice su sobrino Ernesto Hernández se le solía nombrar como el médico de los pobres y no era por su altruismo y negación ilimitada en el de sus manos salía la fórmula y medicina para el pobre y con objetivo de no herir sus actividades creó una alcancía de beneficencia para los pobres esa era la manera de entregar su vida por los hermanos necesitados como la manera de vivir el evangelio y ser misionero del mismo y después cito un trozo más largo de un compañero hermano de fraternidad José Manuel Núñez Ponte que dice un trozo bastante bonito de su experiencia porque en su mismo libro habla de que compartieron momentos de oración diálogos fraternos dice en su apostolado dos luces guiaban el celo genial y los sentimientos la conciencia y la caridad estas iluminadas por la fe mientras más espiritualiza el deber y se purifica la intención mientras más se cuenta con Dios a él se acude y se hace más incalculablemente dignos y gloriosos prósperos los oficios del hombre para los pobres incalculablemente dignos y gloriosos y prósperos José Gregorio descubrió la imagen de Jesucristo y por eso les administraba el oficio del buen samaritano tenía el óleo y el bálsamo y aquello río de agua viva de que hable el evangelio por ello podía velar noches enteras hacia ellos corría con prisa y desolado por ellos el cansancio fuera su más preciosa y apetecible dicha a ellos y a su domicilio ocurría el presto a enjugar lágrimas a calmar inquietudes a disminuir el poderío del infortunio a derramar los gajes de la opulencia del reino de Dios que llevaba dentro de su propio corazón y muchas veces a depositar el pan de la limosna de la caridad silente o la medicina apta para el cuerpo adolorido cuántas veces se le vio apurado con un lío un paquete bajo el brazo que presumía disimular y era el abrigo para una ancianita violenta cuántas al paso frente a una familia que sabía menesterosa y sin nada lanzaba por la ventana sin detenerse corriendo caminando rápido y con cautela para no ser visto algún auxilio de dinero cuántos afrontando la lluvia andaba por los arrabales e iba a parar dentro de un rancho infesto donde se necesitaban sus cuidados cuántas en fin tendía la mano al interesado para devolverle con su gesto amable o una frase de delicadeza suma el emolumento recibido se sabe de algunas buenas almas entre esos fervorosos por sus dádivas que persuadidos de su piedad y santidad y de la eficacia de sus oraciones se atrevían a implorar su bendición a lo que él arguía con una más santa evasiva sonrisa yo también estoy buscando quien me bendiga a mí por tal título llegó a ser apellidado y lo era en efecto el médico de los pobres a su ajenos de donde había sido la secreta providencia de Dios y recoger los ayes clamantes y desolatorios que surgían de los pechos conturbados por la terrífica desaparición de este hermano es tanto su entrega por los hermanos enfermos y necesitados que podemos afirmar que murió Martin por esa causa ya que el día que muere atropellado por un vehículo era domingo dos de la tarde después de atender a una ancianita enferma viene trayendo en sus manos la medicina de la misma pues no tenían recursos para obtenerla y él fue a buscársela nos cuenta de Gemma aquella tarde le avisaron para que urgentemente fuera a ver una enferma pobre salió inmediatamente de casa y después de ver la viejecita y recetar le pregunta ¿tienen para comprar la medicina? en aquella casa no había nada y no quiso contentarse con dejar allí el oblo del dinero para comprarla él mismo fue a la farmacia de la esquina de Amadores compró la medicina y con ella en la mano iba a atravesar la calle no se da cuenta que venía un automóvil fueron unos segundos de expectación y grito cuando vio que el automóvil se abalanzaba sobre él y solo pudo gritar Virgen Santísima su cuerpo fue arrojado contra uno un poste de hierro de la calle y al caer se había destrozado la base del cráneo contra el borde de la acera muriendo camino al hospital Vargas siempre se pensará y no sin razón que José Gregorio Hernández ha pasado la historia como un hermano de una profunda sensibilidad espiritual viviendo en la libertad en la pobreza y en la humildad silenciosa ¿quién puede negarlo? no fue su contemplación una mirada larga y honda a aquel a quien amó con amor de hijo con mirada que lo llevó a identificarse con él y con los hermanos pobres y enfermos y necesitados esta contemplación desplegó el sello del camino emprendido de rebeldía de los hombres libres caminos de fraternidad que aprendió en el franciscanismo y fidelidad al ideal mismo que entendió y vivió plenamente caminos evangélicos que todavía hoy siguen vivos y esperando cierro con una cita del papa con la que abrí dice el papa francisco cada santo es una misión es un proyecto del padre para reflejar y encarnar en un momento determinado de la historia un aspecto del evangelio laudate sultate 19 nuestro padre san francisco nos decía yo solo quiero el evangelio de nuestro señor jesucristo y también nos repetía la regla y vida de los hermanos es vivir el santo evangelio en nuestra tierra en nuestra tierra con esta situación de amenaza que vivimos nuestra tierra venezolana hoy dentro de toda la tragedia existencial en nuestra tierra y en su momento histórico nuestro hermano jose gregorio encarnó el evangelio de jesucristo para su contemporáneo cómo podemos hacer como seguidores de jesucristo al estilo de francisco de asís desde nuestra vocación a la santidad vivir y encarnar el evangelio cómo podemos hacer que como franciscanos transformemos el evangelio en buena nueva para nuestro pueblo paz y bien bien hermanos paz y bien mi querido fray muchísimas gracias por iluminar nuestro corazón con sus sabias reflexiones en verdad nuestro jose gregorio hernández fue un consuelo para el dolor humano con su oficio del buen samaritano por aquí querido fray tenemos dos preguntitas la primera cómo podemos imitar a jose gregorio hernández en medio de esta pandemia el papa francisco nos habló en el mensaje de pascua que la manera de hacer viva la resurrección de jesús hoy era en primer lugar superar el egoísmo ver que esta amenaza que tenemos no es para aislarnos y vivir individualmente sino ahora es cuando estamos llamados a vivir de una manera fraterna cercana unidos y ahí tenemos la encíclica fraternitud y allí tenemos también el evangelio y esta este llamado nos decía que no caigamos en la indiferencia y la dureza que no caigamos en la comodidad y el desprecio sino al contrario que nos acerquemos que posibilitemos encuentros yo pienso que jose gregorio hernández fue su vocación su tarea y por eso es santo porque no fue indiferente ante el dolor de los hermanos enfermos sino que se conmovía lo sentía sentía que ellos eran parte de su vida y la oración la hacía acción acercándose que es lo que pienso en este momento que nosotros debemos también integrar todos esos valores del evangelio todos esos llamados del papa y todo lo que nuestro hermano jose gregorio vivió superar ese egoísmo superar esa dureza superar esa insensibilidad y hacernos mediación de dios y consuelo de los que sufren gracias sabia reflexión otra preguntita que nos hacen por aquí ¿cómo podemos tener acceso a la biografía de jose gregorio hernández que escribió el padre gema mira después les pasamos la dirección pueden colocar está digitalizado los digitalizamos aquí en la merced y los mandamos a España allá los han montado en los dos que más cito porque son las biografías más cercanas a jose gregorio hernández José Manuel Núñez Ponte fue un terciario franciscano de la merced un ilustrado pensador escritor y catedrático de la lengua y escribió a los cinco años fue su primer biógrafo en 1924 escribió un pequeño librito este muy muy cortito donde habla de la vida de José Gregorio Hernández a los cinco años que le hacen un homenaje entonces después le piden que lo profundice y escribe su segunda edición que es más amplia y de en 1947 y en 1950 escribe la que usamos hoy la tenemos aquí de José Manuel Núñez Ponte un estudio biográfico crítico de José Gregorio Hernández este es su primer biógrafo el más cercano por eso lo uso y Eduardo de Gema es ese postulador y escribe también esta biografía en 1950 los dos están digitalizados y se pueden encontrar esta dirección colocar bibliotecas capuchinos de España allí aparece un cuadro ponen el nombre del autor de Gema o Núñez Ponte y aparece abajo que dice copia y allí uno le da copia y aparece el libro y uno lo puede leer allí porque no hay de estos modelos ya no existen estos los encontramos en la biblioteca antigua de la Merced y son parte del archivo de los capuchinos y por lo tanto los digitalizamos para colocarlos al servicio de los que quieran usarlos Muchísimas gracias mi querido Fray verdaderamente este sacerdocio de nuestro querido hermano José Gregorio Hernández nos invita pues a vivir más nuestra espiritualidad franciscana en medio de una pastoral de la salud no solamente la salud del alma sino la salud del cuerpo y más en estos tiempos con esta pandemia estamos viviendo a nivel mundial muchísimas gracias mi querido Fray que Dios lo bendiga siempre feliz fin de semana amén